Hola. Vamos a ver, el señor don Sergio Moñino. Sí, soy yo. Es usted, ¿no? Sí. Hola, muy buenos días. Le llamo de aquí del Departamento de Derechos de Autor de la SGAE. Ah, de la SGAE. Vamos a ver, ustedes han hecho unas actuaciones en bodas y en diferentes lugares, ¿no? Voy yo solo, de cantautor. Correcto. Es decir, esas facturas que usted tiene son de cantautor y está usted legalizado en el aspecto de autónomo. Sí, claro. Por supuesto. Pero es que aquí hay unos derechos ahora de la SGAE, que son los que nosotros estamos persiguiendo, y es que por utilizar los temas que usted canta, usted tendrá que abonar. Bueno, pero perdona, pero yo, mis temas son propios. Todo lo que son actuaciones en lugares públicos tienen un gasto de atribución al Estado. Entonces, ¿dónde está la cotización de usted? Yo estoy declarado, ¿eh? Pero que está usted declarado como artista o como autónomo. Sí, y mi factura la presento. Donde he actuado he presentado mi factura. Con el modelo, con el modelo del 320. ¿Me llama usted dentro de una hora? Vamos a ver, no, no, dentro de una hora no, es caballero. A ver si se piensa que es que yo me voy ahora a correr al retiro. Sí. Bueno, pues nada. A ver, dígame una canción. ¿Qué canta usted? Una canción. Pues la Macarena sí reconozco que la canto. Dale a tu cuerpo y a Macarena. Bueno, pues un segundito, si no le importa, le voy a poner un karaoke. Vale. Y me deja usted identificado en la grabación como que usted canta la Macarena para yo presentarlo en la SGAE, ¿de acuerdo? De acuerdo. A ver, espérate, a ver, que me ha puesto un karaoke. Vamos, vamos, vamos. Venga. Venga. Venga, Macarena, que es un cuerpo para la alegría, cosa buena. Venga, es un cuerpo para la alegría, Macarena. ¿Y usted? ¿Usted se gana la vida cantando? Pues sí, 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 sí. Sí, sí, para que vea, eso es así. Le voy a decir una cosa. Yo no sé si tenemos de muchos bolos, pero... Ya, a ver, el mundo cómo está. Está un poco loco. Está el mundo descolocado por complicar. Sí, sí, sí. No se sabe lo que es bueno, lo que es malo. Pero de tal manera, se escucha un momentito. Venga, felices los cuatro de Maluma. Venga, felices los cuatro de Maluma. Venga, saludo. Venga, venga, venga. Cuando usted pueda. Venga, venga, venga. Los cuatro. Venga, venga, venga. Los cuatro. Venga, venga. Venga, venga. Bueno, vamos bien, vamos bien. Oye, Juan Rivera, me tengo que ir ya. Venga, despacito de Luis Fonsi, venga. Es así, es así. Venga, vamos, venga. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que pasar contigo hoy. Venga, vamos, vamos, un poquito más. Despacito de Luis Fonsi, despacito de Luis Fonsi. Despacito de Luis Fonsi, vamos a ver, suavecito. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, vencito. Despacito. Como tenéis bolos por la manga, son más malos los dos que un palo a muerto. Escucha. Mira a tu amigo que le estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Dial. Soy muy bajo los dos, simpático. Sergio, se ha metido que tenía que trabajar. Aparte de cantante, mal cantante y mal guitarrista, es fisioterapeuta. Con la uña de tocar la guitarra va haciendo un poquillo lo que puede, pobre. Soy cojonudo, de verdad. Que un abrazo muy grande, ¿de acuerdo? Un abrazo muy fuerte, gracias. Venga, desde aquí desde el 3BT. Chao, 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 chao. ¿Viva? Oye. ¿Quién es? José Luis, mira, soy de aquí del banco referente al tema. Que estoy hablando con Mari Carmen referente a... Pero es que yo he hablado fuerte, yo no me entero. Sí, que es referente al banco, es referente a lo del préstamo que me habéis aceptado. Las nóminas que me trajiste no están, digamos, certificadas con una creación independiente que puede estar justificado. Oiga, ¿puedo hablar más lento, por favor? No sé con quién estoy hablando. Ya, es que estaba hablando con Marisa porque ha estado aquí en el banco. Ha estado reunida conmigo y me ha dicho que hablará contigo referente al tema de la inversión. ¿Pero Marisa quién es? Marisa la que es... Es que no sé, ¿con quién tiene que hablar? Vamos a ver, es que el préstamo... ¿Quién ha dejado llamando usted? Pero déjame que se lo explique un momentito. Vamos a ver, estamos intentando aceptarte el préstamo que nos pediste para esta inversión que queréis crear sobre el negocio, de lo de José Luis. He hablado con Mari Carmen, acabo de colocar con ella... Está equivocado de número, caballero. Pero que me ha dicho Mari Carmen que le llamara a usted. ¿Pero quién es Mari Carmen? Mari Carmen es la hija del señor Jesús, la que quiere hacer la inversión de lo del local. Perdón, es que está equivocado, caballero. Está totalmente equivocado de número. Vamos a ver, señor. Hablé con usted ayer por la tarde... Pero cómo va a hablar conmigo, podría... Y ahora, pásame con préstamo referente a las nóminas que me han dejado. Mire bien a quién está llamando. Vamos a ver, usted me entregó unas nóminas referentes a la inversión que quieren hacer sobre el local que quieren hacer ustedes en la Plaza España. Yo, loca, pero si yo no tengo nada, Dios mío, si yo soy un pensionista. Pero vamos a ver, caballero, estuvo usted reunido conmigo antes de ayer. Mari Carmen me ha dicho que le llame a usted, que es usted el presidente. Estuvo reunido antes de ayer, mira, llámeme otra vez porque esto ya... Usted está muy equivocado. Vamos, pero totalmente... Se lo digo porque hemos intentado acercar las nóminas... Caballero, no puede... Llamen a otra persona porque yo no soy... Pero caballero, si estuve hablando con usted, usted es don José Luis Sánchez. Por favor, ponme con la persona que quería el préstamo, haz el favor, pásame un momentito. Pues no, por ahí ya, hombre. ¿Quién eres? Otra vez. Mira, he puesto el móvito y estoy grabando, ¿eh? Vale, bueno, vamos a ver. Referente a las nóminas que nos habéis entregado en el banco, están aceptadas... Pero, ¿a quién, quién? ¿Cómo ayer? Me dijo antes de ayer, ahora me dice ayer... No, no, Mari Carmen. ¿Tú hubo una reunión conmigo en el banco? Pero que estuvo Mari Carmen reunido con nosotros... ¿Quién es? ¿Maricarmen y qué banco me está hablando? Mira, no, nada, estás cusando, ¿no? Te estoy mandando el WhatsApp, lo cusa, ¿no? Mira, hasta luego, caballero. ¿Sí? Oye. ¿Sí? Vamos, a ver, estaba hablando con José Luis, es que no se enteraba muy bien. Referente a lo de que ya está aceptado todo lo que es nóminas y todo lo que me habéis entregado referente al banco. ¿A quién llama usted? Vamos, es que es referente a lo del préstamo para lo de la inversión que queréis hacer. Está hablado con Mari Carmen, Mari Carmen no se entera muy bien de todo esto. Me ha dicho que tú eres la presidenta, digamos, del sindicato, que tú puedes estar creando, digamos, hay un poco más de información sobre cómo se puede mover el IBEX 35 de bolsa. Se ha confundido, oiga. Sí, pero que me refiero a la inversión que queréis hacer referente a bolsa, ¿en qué lo dejamos? Dígame. Oye, mira, referente al tema que está hablando con Mari Luisa, me ha dicho que te llamara a ti referente al tema de la inversión que queréis hacer. ¿Quién es? El tema de la inversión de bolsa, referente al IBEX 35, ¿qué podemos hacer? Sí, ¿me escuchas, Josefa? ¿Me oyes? Ahora, ahora, pero muy flojo. Vamos a ver, es referente a las nóminas que me habéis entregado sobre el préstamo. Sí, mire, me parece que se está confundiendo, ¿eh? No, es que me ha dicho María Ángeles que hable contigo, y Mari Carmen también, referente al tema de la inversión que queréis hacer sobre el IBEX 35 de bolsa. Con José Luis, pásame con José Luis, por favor. Mira, perdona, que te estás confundiendo. General, ¿qué tenemos que hacer? Movimiento, señor, ¿estás diciendo que te estás confundiendo? Sí, pero me refiero, ¿qué hacemos con el movimiento sobre los... Bueno, pues te lo metes en tu cuenta tú y lo agrandas más. Adiós. Está usted recibiendo una llamada de Cuba. Dígame. Oye, mi amor, ¿cómo estás, cariño mío? Ya no te conozco. Ruperto de Cuba, que es que te mandé un y medio ayer, que voy a ir para España a verte, mi vida. No, 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 perdona, estás equivocado. Es que te lo digo porque es que estoy mirando los billetes de avión de aquí de La Habana, que voy a verte, mi amorcito, y te conozco ya en persona, que estoy enamorado de ti. Pero, 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 que yo no estoy ni he contactado con nadie, de nada para nada. Tú no te puedes imaginar aquí en La Habana, cuando yo he enseñado tus fotos, que estás preciosa, que tú no eres nada más que una mujer bellísima, como una princesa que eres, mi amor. Anda, anda, venga, vete a contar el rollo a otra persona. Oye, 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 oye. Está usted recibiendo una llamada de Cuba. Dígame. Oye, cariño, que se ha cortado, es que estaba hablando y se ha cortado, las líneas aquí no funcionan bien, ya sabes cómo está aquí la isla. Mi vida, ¿cómo estás, cariñosa mía, preciosa? Ya, ya, pero he equivocado. Escucha una cosa, mi amor, no te puedes imaginar que emocionado que estoy, que voy para España a verte, mi vida. De verdad, estoy emocionado, se lo presenté la fotografía a todos mis compañeros del trabajo y... Está usted recibiendo una llamada de Cuba. Dígame. Cariño mío, mi hermosa, preciosa mía, que se está colgando aquí el problema que tenemos en la isla, mi vida. No, yo estoy bien, yo estoy bien, gracias a Dios. Mi vida, que escucha, que voy a coger el avión desde La Habana, desde aquí, desde Cuba, para ir a verte y casarme contigo, mi vida, que te quiero. Muy bien, muy bien, se casa usted con quien le parezca bien conmigo, está listo, hasta luego. Oye, oye. Dígame. Cariño mío, que se corta. Pero bueno, que, pero, si yo no quiero nada con usted, venga, hasta luego. Pero cariño mío, que, escuche una cosa. A ver, ¿qué quiere usted, por favor? Que se corta, mi vida, que se corta. Pero bueno, ¿quiere usted hacer el favor de no llamar más? Pero mi vida, pero si soy yo. Ni su vida, ni la mía. Pero que soy Ruperto, mi vida, mi amor. Que no, por favor, hasta luego. Pero oye, ¿no me quieres o qué pasa? Está usted recibiendo una llamada de Cuba. Diga. Cariño mío, mi amorcito preciosa, que se corta la línea. ¿Qué quieres? Cariño mío, que soy Ruperto, mi vida, que voy a coger un avión para ir a verte, princesa mía. ¿Quieres qué? Soy Ruperto, cariño, el cubano que me escribiste por internet, que voy a ir a verte, mi vida. Vete a hacer puñetas. Oye. Dígame. Cariño, que se está cortando, mi vida. Que se está cortando. Es que tenemos problemas con la línea aquí en Cuba. Y entonces, dime, cariño mío, dime, preciosa. ¿Por qué no te metes la boca donde te quepa? Cariño mío, que voy para Cuba, digo, que voy para España, mi vida. Vale. Dime, mi vida, dime. ¿Por qué no te metes la boca donde te coge? Escucha, dile a Teresa que voy para España. Vale, y que te vuelvas a meter la mano en la... Pero escucha una cosa, mi amor. Escucha, escucha, escucha. Dime, mi amor. ¿Tú me oyes a mí con voz de Teresa? Teresa, mi amor, que te escucho muy mal. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Tú me oyes a mí con voz de Teresa? Teresa, que te escucho muy mal, mi vida. Sigue hablando. Oye, mi amorcito. Oye, mi amorcito. Tonto lo c***, sin claro. ¿Te lo vuelvo a repetir? ¿Pero ese qué pueblo es? ¿A ti qué te importa? Pero escucha una cosa, mi amorcito, que voy para allá, para España, para verte. Vale, escucha. Que me gustó tu email, como me dijiste que te quieres casar conmigo. Escúchame. Dime, mi amor. Escúchame. Escúchame. Dime, Teresa. ¿Me oyes a mí con voz de Teresa? ¿Cómo que se ha ido a Santa Teresa? Que si me oyes a mí con voz de Teresa. ¿Pero usted quién es, oiga? Que yo estaba hablando con Teresa. No estás hablando con Teresa. ¿Tengo yo voz de Teresa? Pero que yo estaba hablando con mi amor, que estaba el teléfono. ¿Usted quién es? Que aquí no hay ninguna Teresa. ¿Pero usted por qué sale por el teléfono, por la línea? Porque me está llamando aquí, a mi teléfono. Pero que no, señor. Que yo estoy llamando desde La Habana, mi amor. Y yo no estoy en La Habana. Pero he conocido una mujer por internet. Oye, oye. Diga. Oye. ¿Sí? Está hablando con Goyita referente a lo de la faja. Acabo de hablar con ella. Me ha dicho que te llame a ti a ver qué opinas tú. Es que se llevó ayer la faja esta de rebajas. Perdona, pero creo que te has equivocado. Y resulta que, claro, ha estado probándose la faja. Y la faja es que la ha dado de sí la goma. Perdona. Perdona, pero que te estás equivocando. Escucha, que es que no... Acabo de salir de lo de la... De lo de que me están controlando el aparato de la oreja. Y ya oigo mejor. Pero, escucha. Dime, dime, Carmen, dime. Perdona, que creo que te has equivocado. Que no sé con quién quieres hablar. Pero yo no he comprado ni faja, ni conozco a Goyito, ni nada. Vale, es que sabes lo que pasa. Que me encontré con tu cuñado ayer. Y... Yo no tengo... Perdona, no tengo cuñado yo. Y es que... ¿Sabes lo que ocurre? Que ayer era ya tarde. Porque eran ya las ocho y media. Y... Es el que has cortado. Sí. Escucha, que está hablando con Goyita hace un momentito. Me ha traído la faja que se llevó ayer, que se llevó Angelines. Pero, a ver, un momento. Mira, lo primero, no sé quién eres. Pero... No sé con quién quieres hablar. No, me refiero que si tú has hablado con Goyita. ¿Qué Goyita? Goyita, la cuñada del tío Nicasio. Y sé quién es Goyita ni el tío Nicasio. Pero espérate, que te lo cuento. Es que me han arreglado ya el aparato, el sonotone. Y ya te oigo mejor. Y estoy aquí en la tienda y estoy solo. Es que me encontré con tu cuñada ayer por la tarde. Me encontré con tu cuñada y me dijo... ¿Con quién quieres hablar? Pero que me comentó de que no teníais el ticket. Y yo sin el ticket, yo no puedo cambiar la faja. Pero vamos a ver un momento. ¿Con quién quiere usted hablar? Vamos a ver, es que yo no sé por qué Paco te ha llamado a ti antes esta mañana que a mí. Pero si a mí no me ha llamado nadie. Pero vamos a ver... ¿No te habéis confundido de teléfono? Escucha, María Ángeles. Yo no soy María Ángeles. Pero si estuve hablando contigo ayer por la tarde, cariño. No, por favor, que yo no soy María Ángeles, que se ha confundido de teléfono, de verdad. Yo lo único que te digo es que una faja que está a la goma, da de sí, yo no la puedo descambiar. Dígame. Oye, que se ha cortado. Pero vamos a ver, un momento, por favor, déjeme de hablar. Dime, dime. Ni soy María Ángeles, yo no sé de qué me está hablando usted, ni conozco a nadie, se ha confundido de teléfono. Pero vamos a ver, si me ha dicho que estuviste ayer con Consuelo por la tarde tú, que estuviste en el bingo. Pero por favor, si yo no conozco a nadie que se llama Consuelo. Pero si me ha llamado a mí ahora por la mañana a la tienda. ¿Pero quién? La hija del tío Nicacio. Si yo no conozco a ninguna hija del tío Nicacio, que usted se ha confundido. Y es que yo no soy María Ángeles. Vale, yo lo único que te digo es lo siguiente. Yo, por lo que es el afecto que tengo con la familia, yo puedo descambiar en la faja. Vamos a ver, pero ¿usted a quién está llamando ahora mismo? Vamos a ver, a mí me ha dicho... ¿Usted a quién está llamando ahora mismo? Por favor, dígamelo. Pero es que me ha dicho, Goyita, que te llame a ti, por favor, María Ángeles. Aquí, aquí. Pero si yo no soy María Ángeles. Pero bueno, entonces, ¿quién te ha dicho a ti que dijeras tú a Paco que me llamara a mí por la tarde ayer? Si yo no he dicho a nadie nada, por favor. Esto es lamentable. Estoy trabajando. Déjeme tranquila. Usted se ha confundido. Pero oye, escucha un momentito. Que tal? Que tal? Que tal? Gracias por ver el video.